Estoy muy concernada, estoy mal por esta situación, por este conflicto agropecuario que no se soluciona, porque no hay voluntad, pero no voluntad por parte del gobierno que sobra, sino por esta gente que no tiene consideración por el pueblo argentino. No, no vamos a bajar, no les vamos a dar el gusto, tenemos la liga encendida y esto va a continuar hasta conseguir nuestros objetivos. Para algo estoy al mando de este país, carajo, ¿o qué se piensan? ¿Que los votos qué, fueron robados o qué? Mientras yo esté a cargo de la presidencia de este país, la corrupción seguirá en aumento, señores. Cada vez habrá más adictos, más ladrones y más pobreza. Se los puedo garantizar yo a Cristina Fernández, presidenta de la Nación Argentina. ¡Joder! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!